Con el objetivo de que los auxiliares comunitarios tengan conocimiento sobre el manual educativo para auxiliares basado en el modelo de salud, familia y comunitario, el Ministerio de Salud inició un proceso de capacitación. El día de hoy se están capacitando lo que son a 59 auxiliares comunitarios de los diferentes municipios. La capacitación del día de hoy consiste en que se realizó lo que es un manual de auxiliar comunitario, esto enfocado en lo que es el modelo de salud familiar y comunitario, donde el día de hoy se van a capacitar en diferentes temas que trae el modelo de salud familiar y comunitario y esto viene a fortalecer lo que son los conocimientos de cada uno de ellos, a fortalecer lo que son las atenciones que ellos realizan propiamente en la comunidad, porque ellos trabajan propiamente en el terreno, entonces viene a fortalecer lo que son los conocimientos y para que ellos también tengan apoyo directamente en su sector con apoyo de la normativa. Esta estrategia es impulsada por el gobierno de Nicaragua con el objetivo de acercar los servicios de salud a las familias que viven en las comunidades más remotas de nuestro país. Parece muy bien porque vamos a obtener nuevos conocimientos de cómo atender a nuestra familia, a nuestra comunidad. Esto es muy importante, estamos aquí en esta capacitación con el modelo del MOSAP que ha implementado el gobierno y es muy importante porque nosotros trabajamos en nuestra comunidad, para las familias. Lo vamos a implementar ya en la práctica porque, por ejemplo, donde tengamos alguna duda, algún inconveniente, nos sirve de material de apoyo para darle una mejor atención al paciente y resolver ante una emergencia que se nos pueda presentar. El manual, ahí viene abarcado todas las estrategias de cómo trabajar con la población, desde los niños, con las personas de la tercera edad, entonces es un manual muy importante que viene a enseñarnos muchas estrategias para trabajar muy a fondo con las familias. Vamos a darle una mejor atención al paciente, vamos a tener más conocimiento y gracias a nuestro buen gobierno también que nos apoya y nos da la oportunidad de ayudar a nuestra gente. Cada uno de los asistentes son de Esteli, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, Condega y La Trinidad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.